La noche está tan bella Todo es silencio y calma Se nos deleita el alma Con luz de las estrellas La luna candorosa Se filtra en el jardín Y acaricia la brisa Que perfuma las rosas Y embellece jazmín Quisiera ser la brisa Quisiera ser jazmín Contemplar tu sonrisa Ser rosas, ser jardín Ser la noche callada De un misterio sin fin Y dormirá Mi amada Con la armonía plateada De un arpa y un violín Quisiera ser la brisa Quisiera ser la brisa Quisiera ser jazmín Quisiera ser jazmín Quisiera ser jazmín Contemplar tu sonrisa Quisiera ser jazmín Quisiera ser jazmín De un arpa y un violín Quisiera ser jazmín 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 Quisiera ser jazmín